Quiero beber los ojos de tu boca Como si fueran donas de lucido Y ahí en el aire dibujas tu nombre junto con el mío Y en una corda dulce de guitarra Hacia locuras de tus sentimientos En el chiquilabrazo de la noche se basa y recitó Estoy enamorado Y como me hace grande Estoy enamorado Y que bien Y que bien me hace amarte Estoy enamorado Y como me hace grande Estoy enamorado Y que bien Y que bien me hace amarte Dentro de ti queda tu cativerio Para sumarme al aire que respira En cada espacio mil disilusiones Junto con tu vida Que sin aflojo me quede tu guía Del recuerdo solo un alimento Y que despierte del sueño profundo Solo para verte Estoy enamorado Estoy enamorado Y como me hace grande Estoy enamorado Y que bien Y que bien me hace amarte Estoy enamorado Y como me hace grande Estoy enamorado Y que bien, y que bien me hace amarte Te platicaron mis amigos que te casas Y que presumas que te sientes infeliz Porque te ofrece todo lo que tú mereces Y no soñabas que podías quedarlo así Y lo dijeron más Cuando me vieron llorando por ti ¿Qué le darás si tu corazón Ya me lo entregaste a mí? Es mío tu ser, del norte azul Hasta el último color ¿Cómo lo amarás si tus labios y mí Ya perdieron sabor? ¿Qué le darás si el fuego en tu piel Tan solo lo prendo yo? Él nunca sabrá en dónde quedó Tu tesoro de mujer Volviendo a nacer Volviendo a nacer Volviendo a nacer Mi amor Inquieto Inquieto Lo que tú mereces Y no soñabas que podías quedarlo así Y lo dijeron más Cuando me vieron llorando por ti ¿Qué le darás si tu corazón Él nunca sabrá? Él nunca sabrá en dónde quedó Tu tesoro de mujer Y volviendo a nacer Y volviendo a nacer Borrarás de tu piel Las huellas de mi amor Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa Y por mi culpa acabará Tú me acuses por favor Esto es algo que odio hacer No te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero de llorar Dame un beso Y dime adiós Inquieto Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe Aunque te extrañes No volveré No me gustarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar Como me duele No te dejaré de terminar No te quiero de llorar Dame un beso Y dime adiós Oh, 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 oh Oh, 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 oh No sé No sé No sé No sé Por qué De ti Me enamoré No sé Cómo pasó No sé Pero tu amor Pero tu amor Me envolvió Y ahora Y ahora vives en mi mente Siempre, siempre estás presente Y no estar contigo Será mi castigo Porque soy El ladrón de tu amor Inquieto Sobre tu amor A otro Y no me arrepiento Por estar un momento a tu lado Soy capaz de morir Ahogado Hoy la hoguera Soy El ladrón de tu amor Y ahora vives en mi mente Siempre, siempre, siempre estás presente Y no estar contigo Será mi castigo Porque soy El ladrón de tu amor Sobre tu amor A otro Y no me arrepiento Por estar un momento a tu lado Soy capaz de morir Ahogado Hoy la hoguera Soy El ladrón de tu amor Soy El ladrón de tu amor Inquieto Inquieto Te triste de saber que ya No estés aquí Me pregunto tantas veces Así Te hice feliz Quisiera detener el tiempo Y estar junto a ti Sintiendo tu calor Tus besos De tu sangre No puedo evitar llorar Porque te amo No puedo más vivir sin ti Porque te extraño Te extraño amor Te extraño tanto Te daría mente, cuerpo y todo Por sentir tu piel Amor Amor, 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 amor Seca este llanto Que me mata, que me ilunde el alma Me hace padre Te extraño, amor, amor, amor No puedo evitar llorar Porque te extraño Porque te amo No puedo más vivir sin ti Porque te extraño Te extraño, amor Amor, 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 amor Te extraño tanto Que daría mente, cuerpo y todo Por sentir tu piel Amor, 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 amor Seca este llanto Que me mata, que me ilunde el alma Me hace padre Te extraño, amor Y de mi amor Y de mi amor Si no estás conmigo Nada importa Vivir sin verte es morir Si no estás conmigo Si no estás conmigo Hay tristeza Si no estás conmigo Y la luz del sol No brilla y va Si tu amor Los celos me consumen Y el temor No me dejás conmigo No me dejás dormir No me dejás dormir Dime tú ¿Qué hago vida mía? Sin tu amor No voy a enloquecer Música Si no estás conmigo nada importa El vivir sin verte es morir Si no estás conmigo hay tristeza Y la luz del sol no brilla igual Sin tu amor los celos me consumen Y el temor no me deja dormir Dime tú que hago vida mía Sin tu amor yo voy a enloquecer Música ¡Inquileto! Música 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 Dime pronto a tu cariño Ya que estoy solito aquí esperando Y cuando llegas tú Con la ropa mojada Quiero ser la tuya Te cura de amor Y cuando llegas tú La tristeza se irá Y va a llover va a caer Mi temporal de amor Música Música Loco por sentir tu aroma Loco por mirar tu rostro Loco por besar tu cuerpo Y matar la presión De este gran deseo Amor no te tardes mucho Y no ves mi corazón te llama Dame pronto a tu cariño Ya que estoy solito Aquí esperando Y cuando llegas tú Con la ropa mojada Quiero ser la toalla Te cura de amor Y cuando llegas tú La tristeza se irá Y va a llover va a caer O temporal de amor O temporal de amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo quisiera volver Volver Allá donde todo es felicidad Nunca pensé en engañar Alguien me enseñó a querer y amar Que solo estoy sin ti Que solo estoy sin ti Sé que ya te perdí Sí que siento por mí Volvamos a intentar ser feliz Nunca dejé de pensar en ti Nunca dejé de pensar en ti Más puedo decir Sin ti no sé vivir Voy a demostrar Te amo Te amo de verdad Es mi ilusión Volver a comenzar Todo lo pasado Dejarlo hacia atrás Pedir con toda la alma Dame una oportunidad Que solo estoy sin ti Sé que ya te perdí Sí que siento por mí Volvamos a intentar ser feliz Nunca dejé De pensar en ti Más puedo decir Sin ti no sé vivir Te voy a demostrar Te amo de verdad Es mi ilusión Volver a comenzar Todo lo pasado Dejarlo hacia atrás Pedir con toda la alma Dame una oportunidad Los mágicos de amor Y diseño de amor No, que no me puedo esperar Y que fui a buscar Y que fui a buscarte otra vez No quiero verte llorar Yo sé muy bien Yo sé muy bien Que te vas Que tú serás muy feliz Si mi amor Te irás a arrepentir Te irás a arrepentir Me conoces bien Que no te voy a rogar Que tú tienes tus amigas Que en las noches te brindan Tu felicidad Que te vaya bien Que te vaya bien Que no te voy a rogar Que yo tengo mis amigas Que en las noches me brindan Por mi libertad Por mi libertad Tú serás muy feliz Tú serás muy feliz Si mi amor Te irás a sufrir ¿De qué te estás creyendo? Si mi amor Te irás a arrepentir Me conoces bien Que no te voy a rogar Que tú tienes tus amigas Que en las noches te brindan Tu felicidad Me conoces bien Que no te voy a rogar Que yo tengo mis amigas Que en las noches me brindan Por mi libertad Y esta vez Diseño de amor Te sentí tan preciosa Porque tú me dejaste Te juntaste de mi mente Y te fuiste sin saber Tanto que te quería Y nunca más te olvidaría Te vendría hasta mi vida Si tú me dejaste amar Porque era de estar de todo Tú me decías que me amaba Y que tanto me hablabas Pero todo terminó Yo no me engañó Me dejó enamorado Ahora estoy recordando Y llorando por tu amor Cuando yo estaba a tu lado Me enseñaste muchas cosas Me enseñaste muchas cosas Princesita amorosa A tu lado yo viví Tu corazón es tan pedazo Me necesito tu abrazo Por favor hazme caso Y volvamos otra vez Porque era de estar de todo Tú me decías que me amaba Y que tanto me hablabas Pero todo terminó Yo no me engañó Me dejó enamorado Ahora estoy recordando Y llorando por tu amor Diseño de amor Diseño de amor Tú sabes cuánto sufro Porque tú no me quieres Pasa sangre en mi alma Con tu desvén Yo te cuento mis cosas Y todos mis fracasos De amores Y solo a ti te quiero Con frenesí Ya no puedo apartarte De mis pensamientos Y si tú no me quieres Y si tú no me quieres Y si tú no me quieres Yo me voy a morir Al cielo imploro Para que tú me quieras Y a Dios le pido Que yo vire mi camino Ay Dios mío Me concediera Que tú a mí me quisieras No existiría en el mundo Ni en todo el regreso Más feliz que yo Ya no puedo apartarte De mis pensamientos Y si tú no me quieres Y si tú no me quieres Y si tú no me quieres Yo me voy a morir Al cielo imploro Para que tú me quieras Y a Dios le pido Que yo vire mi camino Ay Dios mío Me concediera Que tú a mí me quisieras No existiría en el mundo Ni en todo el regreso Más feliz que yo Y esto no es Mi feo de amor Mira mis ojos Y verás Lo que siento Lo que siento Por ti Explorar En tu ser Me llagas No buscarás más Dime Dime que Sientas Mi calor Y que Corresponde Mi amor Sabes que sí Todo lo que hago Lo hago por ti Música Música Mira mis ojos Y sabrán Que nada hay que ocultar Soy como tú Voy como tú Tómame 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 A poder Poderte De lograr Dime que Sientas mi calor Nada quiero más que tu amor Ves que sí, todo lo que hago, lo hago por ti Y esto es mi sueño de amor Debo marcharme dejándote a ti Un año es mucho para estar sin ti Y yo me pregunto, no lo sé Lejos de ti te gozaré Lejos de ti te gozaré Mañana no podré llamar Como es costumbre a despertar Mañana no tendré tu amor Como vivir sin tu calor Como vivir sin tu calor Le escribirás y también yo te escribiré Pensando en ti, noches enteras, yo pasaré Gritando en sueños, amor mío, te leí Qué mala idea estar sin ti Qué mala idea estar sin ti Más pasa el tiempo, más te amo Yo sin tu amor soy un extraño Siempre a mi lado te veré Y tú, ¿qué harás? Y tú, ¿qué harás? Quiero saber Y tú, ¿qué harás? Quiero saber Me escribirás y también yo te escribiré Pensando en ti, noches enteras, yo pasaré Gritando en sueños, amor mío, te leí Gritando en sueños, amor mío, te leí Qué mala idea estar sin ti Qué mala idea estar sin ti Me escribirás y también yo te escribiré Pensando en ti, noches enteras, yo pasaré Gritando en sueños, amor mío, te leí Gritando en sueños, amor mío, te leí Qué mala idea estar sin ti Qué mala idea estar sin ti Y esto es Diseño de amor Cuando te siento tan solo Siempre yo pensando en ti No crees que estamos juntos Los dos enamorados Cuando tú me avisabas Me decías que me amabas Y me dabas siempre el gusto Te juro que te quiero Nunca te olvidaré Y no me falta tu amor Me falta tu cariño Para seguir pidiendo Yo quiero estar contigo Sin tu me deja mi amor No sé qué pasaría Sin ti no viviría Porque te amo mi amor Cuando te siento tan solo Siempre yo pensando en ti Siempre yo pensando en ti Siempre yo pensando en ti Para ver que estamos juntos Todos enamorados Me abrazabas Me decías que me amabas Y me dabas siempre un beso Te juro que te quiero Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Siempre me falta tu amor Me falta tu cariño Para seguir pidiendo Yo quiero estar contigo Sin tu me deja mi amor No sé qué pasaría Sin ti no viviría Porque te amo mi amor Y esta vez Diseño de amor No te animo a decirte Que te amo No te animo a confesarte Estoy loco por tu amor Y por eso que hasta ayer No te dije Eres dueña de mi ser Y por siempre lo serás En silencio te amo Porque no quiero perderte Y siempre quiero tenerte Dentro de mi corazón En silencio te amo Hoy lo tienes que saber Porque no voy a poder Vivir más sin tu amor Y en tus ojos yo te miro Te lo juro Te lo juro Te iluminan mi camino Que hasta ahora ha sido oscuro Si te veo sonreír Yo me muero La alegría que me da la paz Juntando yo no puedo En silencio te amo Porque no quiero perderte Y siempre quiero tenerte Dentro de mi corazón En silencio te amo Hoy lo tienes que saber Porque no voy a poder Vivir más sin tu amor Diseño de amor Eres la ilusión De mi vida Eres la luz que alumbra mi ser Fíjense de ir al día Ver que tú te marcharas Sin ti no viviría más Eres la ilusión De mi vida Eres la luz que alumbra mi ser Fíjense de ir al día Fíjense de ir al día Ver que tú te marcharas Sin ti no viviría más Oye, merita linda Tú eres toda mi vida No me dejes cariño No te quiero perder Oye, merita linda Tú eres toda mi vida No me dejes cariño No te quiero perder Música Eres la ilusión De mi vida Eres la luz que alumbra mi ser Fíjense de ir al día Ver que tú te marcharas Ver que tú te marcharas Sin ti no viviría más Eres la ilusión De mi vida Eres la luz que alumbra mi ser Fíjense de ir al día Ver que tú te marcharas Sin ti no viviría más Música Oye, merita linda Tú eres toda mi vida No me dejes cariño No te quiero perder No te quiero perder Oye, merita linda Tú eres toda mi vida No me dejes cariño No te quiero perder Música 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 Música